...se presentó el sector de centro del Partido Nacional que apoya la precandidatura de Álvaro Delgado para las próximas elecciones del año 2024. Este nuevo sector reúne dirigentes y agrupaciones de todo el país, entre ellos el intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, el presidente del INAHU, Pablo Abdala, el subsecretario de Turismo, Remo Monsilio, entre otros integrantes del nuevo sector. Para hablar sobre las propuestas de este nuevo grupo del Partido Nacional, ya recibimos al intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy amable. El nombre ya es bastante llamativo, De Centro. Esto es, no somos de izquierda ni de derecha, no somos herreristas ni wilsonistas, que es De Centro. No deja nada librado de la imaginación. Somos De Centro, somos todo. En realidad, el Partido Nacional es un partido De Centro, pero indudablemente con matices, matices hacia la izquierda, matices hacia la derecha. En definitiva, gente de libre pensamiento, que tiene diversas opiniones. Y nosotros lo que pretendemos en este agrupamiento es justamente eso, o sea, ser una fuerza de centro donde está abierto a la opinión de todos, a la participación de todos. Hay gente de distintos orígenes, no solamente del Partido Nacional, sino gente que tiene orígenes también, si bien muchos de ellos son blancos, o han sido blancos, pero que estaban participando de otro partido político, y que hoy vuelven al Partido Nacional, y eso a nosotros nos parece muy bueno, porque valoran el gobierno nacional, valoran lo que el presidente Luis Lacalle viene llevando adelante en el país. Y nosotros también teníamos, en lo personal, y creo que la mayoría de quienes componemos este grupo, la necesidad de marcar un perfil larrañadista. Mi origen es Rochano, por la patrista, y larrañadista. ¿Y el partido se ha ido a la derecha en los últimos años? ¿Cómo? ¿Se fue demasiado a la derecha el Partido Nacional? No, yo creo que no. Yo creo que el Partido Nacional no va por el centro. Yo creo que realmente tiene ese perfil, y en ese perfil vamos nosotros, pero quizás con una perspectiva más progresista, y sobre todo reclamando una fuerte descentralización, que es lo que ha venido ocurriendo en el país en estos últimos años, pero que creemos que es una descentralización lenta. Era uno de los principales puntos, la principal bandera de Jorge Larrañaga. Quizás por ser gente del interior, porque realmente vivimos diferentes circunstancias, sin generar esa diferencia entre capital e interior, pero el interior profundo sigue con muchas dificultades, que se vienen corrigiendo. Yo, en la semana pasada, se inauguraron dos radiobases en Tacuarembó, que parece nada, pero en lo que va de este periodo de gobierno, se duplicaron las radiobases. Y eso da comunicación, eso da que la gente en el campo pueda estudiar, puede estar conectada al mundo, que los jóvenes puedan desarrollarse, que la conectividad hoy es otra en el interior profundo, que hay más para hacer, hay más para hacer, pero creo que estamos en el buen camino, y que realmente son cosas que para nosotros son sumamente importantes. No, lo cortaba para cerrar con la presentación de qué es este espacio. Es imposible no verlo como el movimiento de los escindidos de Alianza Nacional. Luego de la muerte de Jorge Larrañaga, cuando empieza a rearmarse Alianza, sobre todo de cara a este nuevo periodo electoral que se avecina, se vio que había una división. Formalmente, Alianza Nacional está detrás de la eventual precandidatura o la precandidatura de Laura Raffo. Había gente del círculo de Jorge Larrañaga que no había tomado esa opción y que ahora aparece encolumnada detrás de este sector de centro que apoya a Álvaro Delgado. Sin lugar a dudas, sí. O sea, dentro de Alianza hubieron dos posiciones. Una que es la que siguieron los compañeros de apoyar a Laura Raffo, que nos parece bien en la medida que ellos lo piensen que era lo mejor. Y nosotros entendemos y creemos que Jorge Larrañaga se sentiría más cómodo acá. Que este es el posicionamiento y que esta es la fuerza de... Pero eso lo pensamos nosotros. Es difícil hablar en función de alguien que no está, por supuesto, pero lo que había seguido Jorge Larrañaga justamente era marcar siempre una posición con una candidatura propia parada desde otro lugar. De hecho, había competido en la interna contra la Calle Poy a quien apoyaba a Álvaro Delgado, ¿no? Nosotros lo que pasa es que no tenemos hoy una candidatura propia. O sea, no tenemos un candidato, no tenemos a alguien que digamos, bueno, esta persona, o sea, tenemos, pero digo, hay personas que no quieren involucrarse en la política o que no quieren involucrarse en la política nacional. Y bueno, nosotros creímos que este era el mejor camino para fluir hacia ese apoyo al Gobierno Nacional. Nosotros entendimos que este era el mejor candidato, el mejor precandidato para nosotros apoyar, que es quien está más consustanciado con nuestras ideas, quien más tiene un origen, además, Álvaro, por la patrista. Entonces, nos sentimos más próximos y nos sentimos más cerca. ¿Rafo es la derecha o la centro-derecha y Álvaro Delgado es el centro? No, creo que también Rafa glutina diversos sectores y diversos perfiles. Ustedes se pusieron de centro, si ustedes nos obligan un poco a jugar en ese campo. Es que, no, pero es que nosotros queremos transitar el camino del medio, queremos ser el centro. ¿Por el medio de qué? Por el medio del partido, por el medio de las ideales, con una apertura, con un equilibrio, recibir ahí a gente que piensa de diferente forma, de derecha o de izquierda, pero por el centro, o sea, con equilibrio. Allí hay algo interesante, porque en general, en el Partido Nacional, pero en general hay muchos que reniegan de las categorías derecha e izquierda, entienden que están perimidas como forma de leer la política. Si ustedes se ponen de centro, da la impresión que ustedes creen que no, que no están perimidas, que sigue sirviendo hablar de derecha y de izquierda para graficar y que ustedes se ubican en el centro. No, nosotros justamente lo que queremos es eso. Pienso igual que tú, que están perimidas, pero... No, no, yo no digo que hay gente que dice... No, no, pero esa gente que dice, les concuerdo. Yo lo que digo es que nosotros tenemos perfiles, y hay perfiles en todos lados. Yo creo que nada es blanco ni negro, que hay matices y hay grises, y que creo que nosotros queremos transitar ese camino en el medio en el cual hombres libres y de libre pensamiento podamos expresarnos, podemos ponernos de acuerdo en un programa y en planteamientos que le podemos hacer y que le vamos a hacer, en definitiva, al candidato, al futuro candidato del Partido Nacional, de lo que es nuestro libre pensamiento y nuestras libres expresiones y sueños que tenemos y anhelos que tenemos de lo que es el desarrollo del país. En el mismo perfil que viene hoy el gobierno, pero con matices diferentes, con aportes diferentes. Entonces yo creo que este gobierno viene haciendo cosas realmente muy buenas. Es un gobierno que ha superado nuestras expectativas y que creo que el Partido Nacional se merece cinco años más de gobierno por todo lo que viene llevando adelante. Y creemos que Álvaro es la mano derecha del presidente, creo que es quien siempre ha estado al lado del presidente y que nos da la tranquilidad de que las cosas van a seguir en el mismo tenor, de la misma forma, que todo lo que se está cambiando va a continuar en materia educativa, en lo que tiene que ver con la restricción de viviendas, en todas las cosas buenas en la infraestructura del país, en todo lo que se ha venido llevando adelante que nosotros consideramos que es altamente positivo y que queremos que haya una continuidad. ¿Quién representa el perfil de izquierda dentro del Partido Nacional? Y bueno, ahora se incorporó Darío Pérez, pero nosotros siempre fuimos dentro de lo que era el Partido Nacional, siempre se nos catalogó al movimiento Arrocha, a Jorge Larrañá, como que éramos los más reaccionarios, los más independientes, pero siempre creo, fuimos... Por eso lo que hablábamos. Acá no hay izquierda ni derecha, creo que son perfiles... Son perfiles progresistas más que de izquierda. La izquierda tradicional de nuestro país ha manifestado grandes diferencias con Jorge Larrañá, como para atribuirle que tienen puntos de contacto. Es que no digo izquierda, por eso digo progresista, no izquierda. Yo creo que acá no hay izquierda, no hay izquierda ni derecha, son progresistas y quizás más conservadores, pero no es el hecho de izquierda o derecha, sino yo creo que es más es progresismo. No, le había entendido que al principio había señalado que el Partido Nacional hay expresiones de derecha, de centro y de izquierda. De derecha y de izquierda, son en realidad fuerzas progresistas y fuerzas que son quizás un poco más clásicas, que son un poco más conservadoras. Ayer estuvieron en la presentación, entre muchos dirigentes, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el senador Jorge Gandini, dos personas de las que se habla como eventuales precandidatos, pero que no está confirmado. ¿Han tenido conversaciones con ellos para sumarlos al sector? Sí, han habido conversaciones con todos. Dentro del partido, lo importante es además que hay muy buena sintonía entre todos los candidatos, creo que hay muy buena sintonía entre todos los líderes, creo que Jorge Gandini va a hacer su camino propio, y Beatriz, quizás también, quizás no. Yo creo que estamos dialogando y viendo los puntos de coincidencia que tenemos para desde ahí también poder proyectarnos juntos. Están tratando de convencerla, básicamente, de que se sume. Y bueno, sí, estamos... O sea, lo que pasa es que acá más que convencer es ver cuál es el proyecto de cada uno y cómo piensan, y cómo piensa un grupo, y cómo piensa otro grupo, y ver si tenemos las coincidencias necesarias como para poder sumarnos. Entonces ese es el espíritu, en realidad, que nos mueve. Así es. Perdón, perdón. No, que más que acá, o sea, no hay un número puesto, no hay cargos puestos, acá lo que queremos es buscar coincidencia por sobre todas las cosas, y bueno, y coincidir en acciones, coincidir en la visión del país, coincidir en el futuro del país, coincidir en qué podemos, de alguna manera, minimizar las diferencias que hay hoy dentro de la sociedad. Entonces, corregir inequidades es lo fundamental. Entonces, bueno, en esa idea y en ese diálogo que estamos haciendo, de decir, bueno, qué pensás, qué hacemos, por dónde nos proyectamos, cómo avanzamos, cuál es tu idea, y es lo que estamos hoy, en realidad, conformando. Arrancar siempre es difícil y comenzar estas cosas siempre es muy difícil. Y bueno, algo nuevo lleva su tiempo y lleva sus dificultades, pero creo que hemos comenzado bien, estamos conformes, estamos contentos. Ayer fue un lindo lanzamiento, todo un lanzamiento con mucha alegría. Así que nos queda todo un camino por andar, pero hemos comenzado a caminar. Me quedé pensando, usted decía, bueno, Jorge Gandini va a recorrer un camino propio, si tienen expectativas de que Beatriz Argimón se sume de alguna manera a, no sé si al espacio o al marco de alianzas que está detrás de la candidatura de Álvaro Delgado. Me quedé pensando, usted dice, no teníamos candidato, ¿por qué no? O cómo fueron las conversaciones con Gandini, que me imagino que sí estaba interesado en lograr reunir gente que venga con el perfil larrañaguista detrás de su candidatura, él mismo, más allá de que había relanzado por la patria y estaba corriendo en alianza con Alianza Nacional, valga la redundancia, no estrictamente eran lo mismo, pero bueno, había apoyado en las últimas elecciones a Jorge Larrañaga y lo había acompañado, ¿por qué no un elenco de alianzas por ese lado? Nosotros creemos que el mejor candidato es Álvaro Delgado y entonces ya confluimos y nos juntamos de un comienzo pensando que había que darle continuidad a este gobierno. Por honestidad, por capacidad, por equilibrio, por sensibilidad, creemos que Álvaro es, a nuestro entender, el mejor candidato. Entonces siempre visualizamos este grupo ya pensando en que íbamos a apoyar como precandidato a Álvaro Delgado y Gandini al transitar, Jorge iba a transitar seguramente un camino propio, entonces ya era difícil de poder aglutinar a Jorge dentro de este agrupamiento dentro del centro. Entonces ese fue el motivo que lo hablamos con él y él nos manifestó de que él iba a transitar ese camino. Usted es uno de los intendentes del norte del país, ¿cómo ha visto que ha funcionado la sintonía entre el gobierno y el norte? Del Uruguay. Nosotros hemos tenido el apoyo que no tuvimos nunca, este es mi tercer periodo y nunca habíamos tenido el apoyo del gobierno nacional que hemos tenido hoy. El norte ha crecido en infraestructura, en lo que son las rutas transversales, en lo que son la ruta 5 que hoy se está haciendo doble vía, todo lo que, la cantidad de puentes que se han generado y eso mejora la conectividad, mejora los puestos de producción, o sea, de sacar la producción la seguridad también y la seguridad. Entonces, yo creo que en lo que es sobre infraestructura realmente se ha crecido y mucho. En lo que tiene que ver a vivienda, estamos en la erradicación de viviendas con un apoyo como nunca del gobierno para la erradicación de asentamientos y eso también hay que valorarlo y creo que es sumamente importante. Lo que yo les decía hoy del tema de la radiobase también, se han generado liceos nuevos, escuelas nuevas, CAIF nuevos, realmente uno ve un desarrollo y un crecimiento permanente. Hay inversiones nuevas en el departamento, hay inversiones a futuro, como el hidrógeno verde que puede ser polémico pero que bueno, que normalmente generan oportunidades laborales. Se ha bajado el desempleo. ¿Liceos y los centros CAIF son estrictamente de este gobierno o en realidad venían proyectados del gobierno anterior? Uno venía proyectado del gobierno anterior, se está comenzando otro ahora de este gobierno pero lo ejecutó, el anterior lo ejecutó este gobierno y después mucho CAIF que se están ejecutando al influjo de este gobierno en el cual también los gobiernos departamentales colaboramos cediendo terreno y de alguna manera siempre también estamos involucrados. Pero realmente ha habido una impronta diferente y ha habido se están reformando cuatro escuelas a nueva que creo que son eso es todo sumamente importante. Realmente lo que tiene que ver infraestructura en la educación es realmente muy bueno. así que yo creo que debemos de reconocer lo que es ese crecimiento como yo les decía hoy en las telecomunicaciones en tantas cosas que bueno quienes vivimos en ese interior profundo y en esas inequidades que hay porque cuanto más norte más pobre lamentablemente cuanto más nos alejamos de la capital y es directamente proporcional los kilómetros que hay de la capital a los índices de necesidades insatisfechas mucho porque también está todo muy centralizado en educación que se ha venido descentralizando y no solamente de este gobierno sino que comenzó en el gobierno anterior pero que se ha venido profundizando en la cantidad de cursos en lo que es la descentralización universitaria que para nosotros es realmente importante es fundamental para cambiar la matriz socioeconómica de nuestra región. Le tiro la producción del programa habló con la gente de Adión Tacuarembó para informarse de la situación de Tacuarembó de como ellos lo ven hay una cosa que ellos dicen que me llamó la atención ellos dicen que obras que fueron licitadas a empresas privadas la terminaron de hacer los funcionarios municipales hablan de la avenida Oribe de la ciudad de Tacuarembó y de la plaza del cooperativismo no, no es así son obras que o sea que son licitadas las obras las obras de lo que tiene que ver a ingeniería civil lo hizo la empresa como estaba contratado la parte eléctrica que no estaba adentro de la licitación lo hizo la intendencia departamental pero no estaba dentro de la licitación no estaba licitado la parte eléctrica lo que nosotros podemos hacer con funcionarios municipales se hace con funcionarios municipales eso no es una realidad porque realmente todo lo que se hizo se hizo por licitación no hay nada que haya hecho el gobierno departamental que estuviera dentro de la licitación nosotros lo que pasa es que hacemos licitaciones mixtas o sea no las hacemos todas completas generalmente lo que hacemos en un barrio ahora que estamos haciendo el barrio San Gabriel se hace cordón cuneta pavimento bituminos y vereda por la empresa y nosotros hacemos la parte eléctrica lo que nosotros podemos hacer y tenemos fortalezas como van a poder hacer dentro del gobierno departamental lo hacemos dentro del gobierno departamental con funcionarios municipales pero eso no va en la licitación son licitaciones que se hacen parciales de obra y no la obra total y la parte que licitan es porque no tienen maquinaria que es lo que le falta es porque claro tiene otro son obras realmente de infraestructura grande y que nosotros no tenemos las posibilidades como para poder hacerlo generalmente las obras grandes como en todas las intendencias del país y el gobierno nacional se licitan para que en definitiva se hagan más rápido y pronto que termina siendo un ahorro para la sociedad los peores pagos los municipales peores pagos de todo el Uruguay como dice Adion Tacuaremboa no, no son 23 mil pesos de promedio dicen que ganan no, no es así pero me comprometo a pasarles el promedio pero el promedio de los funcionarios de Tacuaremboa anda en el entorno de los 30 mil pesos pero de todas formas se los hago llegar y nosotros tenemos un en el periodo pasado que estuve hubo un 64% de recuperación salarial el 100% del IPC más un 64% de recuperación salarial y en este periodo va a haber el 100% del IPC más un 16% de recuperación salarial o sea que eso creo que pauta claramente la recuperación salarial que venimos dando y cómo venimos recuperando el salario ahora estamos en un proceso de igual tarea igual remuneración o sea que va a haber un ascenso justo a la tarea que realiza cada funcionario se está haciendo con recursos humanos con representantes de ADEOM y juntos ellos están trabajando y haciendo todo un trabajo funcionario funcionario de los 1480 funcionarios que tienen intendencia para de esa forma tratar de ser lo más justo posible también dicen los funcionarios que ya no hay concursos en la intendencia y que entran todos a dedo y por amiguismo no es así quienes entran como administrativo tienen que entrar por concurso lo que sí por servicio se hace una selección de perfil entonces de acuerdo al perfil es el ingreso que hay dentro de los cuadros municipales esa es la realidad y ese es el sentir o sea no es que no hay cargos a no ser los directores de particular confianza que lógicamente sí los elige uno y el resto en esta selección de personal no hay hijos o amigos o sobrinos hay conocidos o sea en el interior del país usted se va a tomar a alguien para doméstica de su caso usted trata de buscar un conocimiento de quién es la persona cuál es el perfil de la persona cómo esa persona se ha manejado en la vida cuáles son sus padres cómo son sus hábitos en una sociedad chica como la nuestra esto eso siempre se conoce y uno trata siempre de buscar las mejores personas para para los cuadros municipales pero y eso no tendría que ser siempre por concurso y yo creo que o sea es lo que digo o sea uno para la casa de uno uno no toma por concurso ¿por qué toma? por conocimiento por conocimiento de la persona para saber cuáles son las mejores personas que acceden yo tengo empresas tengo 120 funcionarios en mis empresas y en mis empresas yo no lo hago por concurso elijo la persona que me parece que es más idónea elijo la persona que me parece que en el ámbito privado la gestión pública bueno pero digo yo me siento en la obligación en la gestión pública de tomar a los mejores pero eso no eso no habilita mucho la discrecionalidad porque capaz que los mejores pueden ser personas siempre vinculadas en el ámbito no, no, no para estar quien quiera contratar a los mejores a través de un concurso exacto claro pero el concurso o sea el concurso para para recolección de residuos no necesariamente tiene que haber un concurso nosotros creemos que es una persona apta físicamente que tiene que tener cualidad de trabajo que tiene que tener ganas de trabajar que tiene que tener ganas de aportar y que tiene que que bueno que ganas de desarrollarse dentro de la gestión en que realiza yo entiendo lo que está diciendo está diciendo que en un ámbito que no hay especificidades muy notorias el concurso no tiene mucho sentido pero entonces sería el sorteo ¿no? si todos los que quieren el puesto y lo necesitan el sorteo lo hacemos ahora con los canales solidarios por ejemplo y tenemos grandes dificultades hay gente que es muy trabajadora hay gente que realmente aporta mucho y hay gente que bueno que va para cobrar un salario entonces tenemos dificultades de andar viendo un poco cuál es esa realidad permanentemente usted tiene dice que la gente gana el sorteo y después no cumple con el hay gente que sí que tenemos que andar el otro día había una chica que bueno que estaba en horario de trabajo se había retirado del trabajo y estaba con su novio entonces le decimos usted no está trabajando si bueno vaya a su puesto de trabajo no es momento sus compañeros están trabajando y usted no lo está haciendo y lo comprendió y fue y estuvo y fue el lugar de trabajo pero digo son cosas que uno tiene que andar y hay gente que tiene contracción al trabajo que uno sabe que tiene contracción al trabajo uno ve los currículum y ve quién tiene más o menos un currículum como para determinado cargo y otros que lamentablemente no tienen pero si se da cuenta mirando el currículum justamente lo mejor sería un concurso y no una designación directa y sí el sorteo también puede ser pero digo siempre la designación directa es mejor usted tiene una sobrina no entiende que eso habilita justamente la discrecionalidad porque me imagino que hay otros mecanismos si la persona que ingresó y tenía un currículum adecuado para el puesto y termina ganando el concurso en oposición a los demás que se presentan no trabaja bien me imagino que hay un periodo de prueba hay cargos específicos por ejemplo ahora vamos a tomar 20 funcionarios para tránsito y se hace todo un concurso en función porque tiene especificaciones muy singulares muy especiales y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo entonces realmente hay cargos que en los cuales se necesita de un concurso y se necesita por supuesto de saber muy bien el perfil de las personas usted tiene una sobrina arquitecta que trabaja para la comuna es una información que nos pasó el dirigente Néstor Díaz es errónea no tengo y hay otros jerarcas que tengan familiares trabajando no, no tengo familiares no, no otros jerarcas que tengan familiares trabajando dentro de la comuna y bueno puede haberlos pero digo no en forma así no pero esa información es errónea totalmente porque no tengo ningún familiar trabajando dentro de la intendencia ningún familiar no, él apuntaba que usted había sido un jerarca cuidadoso con el tema de la nepotismo pero que igualmente dejaba ver que una sobrina suya trabajaba como arquitecta en la comuna no, no, no no es así es errónea y no tengo ninguna no tengo sobrina ni familia de arquitecta así que no no este no es así el cambio de tema ¿qué piensa la polémica de los radares como intendente de un departamento y bueno yo creo que el procedimiento que se dio se dio mal o sea creo que el Poder Legislativo podía perfectamente poder dialogar con el Congreso de Intendentes y buscar una solución yo creo que ya fue mal planteado mal parió lamentablemente porque yo creo que en el diálogo es donde tenemos que encontrar las soluciones ¿y qué es lo que vio que se hizo mal? y no, yo creo que tomarlo como hacerlo como una ley lesionando las autonomías departamentales me parece que no está bueno es cuestión de diálogo y de conversar pero yo creo que en el diálogo es donde podemos encontrar ese equilibrio se refiere al tope de las multas sí yo creo que que sí que las multas son altas que tendríamos que rever lo que nosotros hicimos en el Congreso fue buscar un promedio entre quienes cobraban más y entre quienes cobraban menos para llegar a un consenso y un acuerdo yo creo que nadie esté exento de una multa todos tenemos dificultades todos tenemos problemas y muchas veces vamos pensando en otra cosa y nos pasamos un radar a 10 15 kilómetros y las multas son realmente importantes entonces yo creo que mucha gente no lo hace por por una falta sabiendo que está cometiendo una falta sino que bueno todos tenemos esos momentos especiales en que podemos cometer algún error y las multas son realmente altas o sea y el límite es muy fino entonces yo creo que tendríamos que estudiarlo tendríamos que ver y ver llegar a un consenso en el que realmente sea un punto de equilibrio un punto de inflexión ahí que es muy muy especial bien Wilson Esquerra muchísimas gracias por estos minutos con nosotros el agresivo soy yo me reitero a la orden como siempre y bueno que siempre es un placer llegar a conversar y a dialogar con ustedes muchas gracias muchas gracias mi amor mi amable